¿Por qué inscribí el documental en este festival? Es un festival con larga tradición en la Ciudad de México. Es un festival que tiene una curación tremenda de muchas categorías y creo que ha llegado a tener mucho alcance en los públicos de esta ciudad. Y me pareció muy importante y propio que la historia de Mutis, el Nahual, se conociera y se propagara más en esta ciudad. Sobre todo porque en esta ciudad fue donde Mutis nació, vivió, hizo su obra, trabajó, actuó, aunque después él se movió a otras ciudades. Pero creo que en esta ciudad dejó una huella muy importante, sobre todo en las artes plásticas y en el performance. Entonces me pareció muy importante que este festival pudiera darle voz a nuestro documental y sobre todo darle voz a Mutis. No, este es el primer festival, esta es la premier nacional, es la primera vez que nuestro documental se presenta ante un público en una sala. Y estamos muy contentos y hemos venido aquí a conocer a la gente del festival y que la gente vea el documental. Sí, es la primera vez que se presenta en un festival. Esperemos que logre estar en otros, pero este es el primero. La razón por la que decidí abordar el tema de Mutis, pues es una cuestión personal y una cuestión de amigos. Yo trabajé con Manuel, lo conocí, fue una especie de mentor para mí en muchos sentidos. Y cuando él falleció, hace cuatro años, su pareja, su mujer, Rocío Solís, se acercó a mí para que hiciéramos un documental sobre Mutis. Y yo estuve de acuerdo y le dije que me pareció una muy buena idea y sobre todo me pareció, y lo tomé como un honor, el hecho de que me escogieran a mí para narrar la historia de Manuel, junto con otros amigos y colegas, como son Xochitl Zárate, Ilich Gómez, que están como productores también, investigadores en el documental, están aquí esta noche, está Ángel Flores, quien fue el editor, contador del documental, y hay otras personas que están aquí también que aparecen en el documental, y fueron amigos, colegas de Manuel durante su vida, y fueron como todos los que lo conocimos impactados por su obra. O sea, creo que quería yo contar la historia de Manuel y quería que más gente pudiera saber quién fue y cuál es la obra que hizo. Bueno, de entrada yo creo que un festival de cine es un hecho y un evento importante porque le da cabida y le da voz y genera públicos para las obras cinematográficas, ¿no?, de cualquier índole. En particular el festival de Voces contra el Silencio, me parece que tiene un muy particular sentido de su existencia propia, que es un festival que nace, como su propio nombre lo dice, desde la resistencia y desde el darle voz a ideas, historias, personajes, y artistas, realizadores, productores, que tienen algo que decir desde cualquiera de los... en todas las diferentes categorías, ya sean derechos humanos, arte, política, indigenismo, donde se unen muchas voces en el género del documental para contar historias de resistencia, ¿no?, de resistencia a la opresión, a la violación de los derechos humanos, y más en un momento como el que vivimos en este país actualmente, donde cada vez la violencia, las violaciones a los derechos humanos, la opresión y la corrupción en los gobiernos y en las autoridades nos compelen a hablar, ¿no?, a alzar nuestras voces y creo que este festival es muy importante, es un festival único en México y nos sentimos muy honrados de que este festival nos haya acogido y de que sea para nosotros la premier de nuestro documental, sobre todo un documental como es la historia de Mutis, un artista underground, punk, anarquista, y que siempre, siempre estuvo alzando la voz y sus acciones y su cuerpo en resistencia contra el sistema. El hecho de que los documentales de este festival o de este encuentro se propaguen, se programen en televisión pública como Canal 22 o TV UNAM, Canal 11, pues es todavía mejor, ¿no?, está muy bien que puedan estar, disponibles las obras a la vista, pues de todo el público, ¿no?, de todo México, de todo tipo de públicos, de gente, de clases sociales y no solo en la Ciudad de México, ¿no?, que también esos documentales lleguen a todos los rincones del país me parece muy importante porque el documental, como un género cinematográfico, tiene el poder de lograr cambios, de hacer conciencias y de mejorar a las sociedades. Y pues nada, muchas gracias y que viva el Mutis. Gracias.